la exoneración entonces ella coge, lee el escrito que básicamente es este numeral 4 de las exenciones y me dice, ¿sabe qué? necesito firma de abogado para pedir la exoneración le digo, sí, en ese caso como yo le asesoro a la empresa yo pongo el abogado así que pidamos la exoneración me dice Carlos David, pero tengo el problema de que los carros, no los 10 pero algunos de los carros el último dígito de la placa es 1 y me toca matricular ahora en febrero y hasta esperar la exoneración va a pasar febrero, me van a tener que cobrar los 50 dólares de multas, intereses, esto y el otro le digo, bueno, le digo si es que habría que sopesar un costo-beneficio en el caso de ella, así le multen es más beneficioso no pagar ¿verdad? y esperar a que le exonere en el tema de los impuestos verdes a tener que pagar y luego tener que pedir la devolución mi consejo sería no pague me dijo Carlos David, mientras tanto de pronto ruedan los carros a repartir me piden claro, puede haber problemas podría haber problemas podría haber problemas Carlos, también tenemos el tema de los autohíbridos definitivamente están exonerados no ¿no? solo los eléctricos solo los eléctricos solo los eléctricos, no los híbridos a no ser que los híbridos se dediquen a actividades productivas pero que los híbridos combinan el consumo de combustible y la electricidad sí, y ayer que conversábamos alguien, un exfuncionario del SRE decía, de lo que sabemos hay un carro eléctrico solo un carro es decir, tiene que ser totalmente eléctrico tiene que ser totalmente eléctrico pero entonces deberían sacar esa expresión de híbrido híbrido significa las dos cosas sí, pero en la ley les dice vean el número 7 que están exonerados los vehículos eléctricos ¡ah caramba! entonces no hay tal cosa que son los híbridos hay personas que están confiadas que porque tienen híbrido no van a pagar impuestos sí yo ahí más bien les haría que se pregunten internamente si el vehículo híbrido está destinado a actividad productiva podrían acogerse entonces Carlos Calero dice para no pagar impuestos por un híbrido solo si está trabajando en actividades productivas y si es actividad personal particular sí paga impuestos salvo que sea totalmente eléctrico eléctrico así es ya entonces en el caso de los contribuyentes que me decían en mi caso ¿no? sí tenemos los cuatro carros de la compañía que están dedicados a las actividades productivas de la compañía entonces presentamos ayer la exoneración de los cuatro carros hay que presentar ahora la solicitud no es que simplemente dice yo tengo tal carro y punto también esto tiene que ver porque mira hay tantos temas Carlos el crédito tributario el crédito tributario antes uno iba con el documento lo presentaba y ya estaba ahora hay que hacer una solicitud para que le acepten el crédito tributario ¿qué conoce de esto? no sé quién eso nos ha respondido el servicio de rentas internas sí así es yo siempre digo a veces es duro hay un reglamento inclusive lo tengo por escrito pero no lo tengo en este momento bueno yo le voy a leer la ley a ver la ley la ley pero el reglamento o la disposición la resolución no puede irse contra de la ley no puede irse contra de la ley ¿sí? y el artículo 425 de la constitución habla de la jerarquía de las normas en caso de divergencia bueno que pongan atención entonces a nuestros amigos oyentes especialmente empresarios a ver oiga ¿cómo es el tema del crédito tributario? porque luego vamos a hablar del reparto de dividendos que también tiene algún inconveniente pero vamos por parte crédito tributario ya ¿sabe qué? no lo que me gustó es que les llamó la atención a los empresarios escuchen a los empresarios sí, sí, claro no, es que eso es interesante nosotros estamos en los cursos que estamos dando y cada vez tenemos menos personas en los cursos ¿sí? nosotros estamos haciendo un sondeo de por qué la gente no va a los seminarios para poder saber el motivo y básicamente radica en que como el SDI me puso demanda penal por instigar al delito de defraudación fiscal y le puso a Carlos Calero Carlos David Calero sí, mi persona ya la gente tiene miedo ¿sí? de que yo soy un evasor que estoy instigando un mal consejero un mal consejero y el que se une con malos consejeros mal termina entonces la gente está huyendo de los seminarios ¿sí? ya entonces primero nosotros desde el 20 de junio del año anterior estamos pidiendo al fiscal que tiene mi caso que archive la causa porque ya pasó más de un año que tenía para la fase de indagación previa y no encontró delito pero cada vez que yo tengo tiempo en ir me dice ¿sabe qué? justo ya me va a tocar su caso justo esto justo este otro que yo el otro día le decía disculpará lo que yo dije en radio y lo dije y lo voy a repetir acá ¿sí? le dije que yo por un instante quisiera ser presidente de la república para que por 33 en 33 horas se resuelva mi caso o ir con la prensa corrupta y amarillista ¿verdad? para que puedan resolver mi tema ¿sí? que me quedó bien y me dijo ¿por qué dice así? le digo porque ya quisiera ser presidente de la república para que en 33 horas resuelvan los temas le digo desde el 20 de junio a la fecha usted no puede archivar mi caso Carlos después de la cuñita y la defensa a través de Forever crédito tributario vamos al crédito tributario vamos al crédito tributario ya verá el crédito tributario dice lo siguiente ¿sí? artículo 47 crédito tributario y devolución en el caso de que las retenciones en la fuente del impuesto a la renta sean mayores al impuesto causado o no existe impuesto causado conforme la declaración del contribuyente este podrá solicitar podrá solicitar el pago en exceso presentar su reclamo de pago indebido o utilizarlo directamente como crédito tributario sin intereses en el impuesto a la renta que cause en los ejercicios impositivos posteriores y hasta dentro de tres años contados desde la fecha de la declaración la opción así escogida por el contribuyente respecto al uso del saldo del crédito tributario a su favor deberá ser informado oportunamente a la administración tributaria en la forma en que esta establezca o sea primero no le dice sabe que reclame su crédito tributario para yo reconocerle y que ahí usted haga el uso no le dice si usted tiene crédito tributario ese crédito tributario lo puede utilizar hasta en tres periodos siguientes sin intereses verdad sabe que pero aquí dice que debe ser informado al servicio de rentas internas entonces le digo de acuerdo en la forma que esta establezca y la única forma que establecido el ESRI porque hemos sondeado a ver si es que hay otro trámite es únicamente es en el formulario y usted en el formulario de la declaración del impuesto a la renta del año anterior si tiene un impuesto a la renta causado de 100 y retenciones de 200 usted dice me quedo con saldo a favor de 100 y ya le tiene informado a la administración tributaria no hay otro formato que haya sacado el servicio de rentas internas para que uno diga sabe que entonces debo presentar en este formato que puso el servicio de rentas internas y si es que ellos no ponen el formato verdad alguien me decía entonces no podríamos utilizar porque la falta de esta disposición que el ESRI no está cumpliendo a usted no le da derecho a utilizar como crédito tributario y ayer a la noche les leí el artículo 11 numeral 3 inciso 3 de la constitución de la república del ecuador que creo que tengo a la mano sí artículo artículo 11 numeral 3 inciso 3 que dice lo siguiente en la constitución para el ejercicio de los derechos y las garantías constitucionales no se exigirán condiciones de los requisitos que no estén establecidas en la constitución o la ley los derechos serán plenamente justificables no podrá alegarse falta de norma jurídica para justificar su violación o desconocimiento para desechar la acción por esos hechos ni para negar su reconocimiento o sea nosotros no nos podrían negar el derecho que tenemos verdad a tomarnos como crédito tributario cuando la ley nos faculta a tomarnos como crédito tributario la constitución también da una sanción al funcionario público que en este caso sería el economista Carlos Mar Carrasco que debería sacar una resolución y decir ¿sabe qué? este es el formato en el cual me deben comunicar pero si él no saque ese formato los contribuyentes no tenemos la culpa y de todos modos estamos informando en nuestra declaración del impuesto a la renta del año anterior ¿cuál es nuestro saldo a favor? ¿cuál es nuestro crédito tributario? ¿por qué dejar de perder? ¿por qué le decía que es interesante que ustedes les llame a los empresarios a que escuchen el tema? ¿sí? hay muchos contadores y eso no me va a dejar mentir Leonardo que en Loja una persona manifestó lo siguiente dijo ¿sabe qué? dijo usted enseña mucho a estar en problemas con rentas caramba ¿sí? enseña mucho a estar en problemas con rentas en este tema sería entrar a pelear con el SRI por el uso de un crédito tributario hay un temor y hay que decir que es cierto porque ir a un a un alegato es como ponerse encima ya a alguien que lo siga persiguiendo este Carlos sí, sí pero ¿a qué quiero llegar? primero le comento y de ahí le doy mi consejo la chica le digo oiga pero si usted se toma el crédito tributario su impuesto a la renta va a bajar y va a pagar menos impuesto con la ley en la mano amparada en el artículo 47 de la ley orgánica del régimen tributario interno esta chica me quedó viendo y me dijo vea yo prefiero pagar más y evitarme líos con rentas ojo prefiero pagar más y evitarme líos con rentas le quedo viendo y le digo pagar más pero si hay más recursos de la empresa que salen me quedó viendo y me dijo a la final la plata no es mía ah caramba ahí es terrible Clara por Dios porque también hay una relación de responsabilidad del contador si o sea se ha vendido mucho también ellos ser afectados se ha vendido mucho la idea de la prisión de la sanción de las clausuras de que el contador es solidariamente responsable de que el jefe tiene visa para ir a Miami y que por lo tanto quienes van a quedar pagando la prisión son los contadores y no los dueños de los negocios pero y ahí si me permitiría leer lo que dice el artículo 66 numeral 29 literal c de la constitución dice los derechos de libertad también incluyen literal c que ninguna persona pueda ser privada de su libertad por deudas costas multas tributos ni otras obligaciones excepto el caso de pensiones alimenticias ya o sea prisión por tributos en el Ecuador no existe la constitución no lo permite y al no permitir prisión por tributos le decía la contadora usted que teme si su jefe que teme defender los intereses de su jefe si yo ahí le digo y estoy o sea le estoy sacando un anuncio para los próximos cursos verdad porque yo le decía ella me dice señor Calero pues la plata no es mía le digo disculpe la expresión carajo pero si la plata fuese mía verdad yo si le voy a reclamar pues pero eso lo voy a hacer como dueño de negocio verdad dijo bueno ventajosamente mi jefe como nunca se prepara yo le pongo a él que le firme y como mi jefe no sabe y como no sabe antes le ponía que firme ahora tengo la ventaja de mandar la declaración por internet y lo único que ve es el débito en el banco ya finalmente te hago la última consulta en nombre de algunas inquietudes de los amigos oyentes pero además una pregunta cuando para que queden claros hay empresarios que a veces y contadores que parece que todavía no lo manejan bien durante un periodo se genera utilidad parte de esa utilidad el accionista dice yo la retiro es decir se llama dividendos a repartir o entregar al accionista ya en teoría pagó el impuesto si verdad pagó el impuesto a la renta a la compañía el 24% como compañía cuál es el tratamiento que luego se le da al dividendo para egresar y darle al accionista conocí un caso que alguien inclusive lo había vuelto a contabilizar como gasto es obviamente que ese dividendo ya no es gasto explícanos todo este tema disculpa le veo a Leonardo parece esta entrevista a todo el curso que estoy dando es que hay que segarle el jugo a Carlos Calero cuando viene con el señor pero si lo que pasa es que en el curso que estoy dando he topado estos temas y cuando llegaba a hacer un ejemplo les decía a ver calculemos dividendos ejemplo para poner un ejemplo que pueda quedar en la mente una compañía tiene una utilidad líquida de un millón de dólares del millón de dólares el 24% utilidad neta después de impuestos no no o sea sería después de trabajadores antes de impuestos entonces del millón calculamos el 24% de impuesto a la renta 240 mil verdad y lo repartible sería 760 mil luego del pago del impuesto obviamente que incluso quienes son compañías anónimas o limitadas deberían primeramente antes de repartirse las utilidades hacer la reserva legal después del cálculo del impuesto pero no le vamos a complicar el ejemplo de los 760 mil se reparten entre los socios un socio tiene el 50% otro tiene el 30% y otro tiene el 20% verdad a ese señor del 50% que tiene de participación en la compañía 330 mil 380 mil 80 mil 760 mil 700 era 700 porque en Quito das 300 apagaba 240 tienes razón 700 ya si 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 porque utilizando el 24% el 24% cuando entonces le tocaría 380 mil verdad la parte que paga de impuesto la compañía 240 mil es crédito tributario proporcional para esas personas el uno se tomará de los 240 mil el 50% 120 mil como crédito tributario verdad el otro se toma el 30% y el otro se toma el 20% porque la ley fue cambiada pero no con la convicción de que tributen doblemente entonces la persona natural cuando paga su impuesto debe decir a ver ingresos por dividendos 380 mil dólares calcula su impuesto en el ejemplo yo me recuerdo sale como 118 mil y pico de dólares verdad ya en el impuesto personal en el impuesto a la renta personal 120 mil que me retuvo la empresa no que me retuvo la empresa sino que pagó la empresa y que yo tengo derecho a crédito tributario proporcional 120 mil de 118 mil que debía pagar 120 mil que ya pagó la empresa no debo pagar nada pero la norma le dice que no puede quedarse con saldo a favor es decir impuesto a pagar cero cuando yo hago el ejemplo y calculo y les lleno hasta los formularios la gente va viendo los formularios donde llenar verdad una señora Salty dice lo siguiente disculpe me dice pero en el registro oficial tal de fecha tal el procedimiento es distinto está hasta con ejemplo pero tan didáctico el ejemplo que yo por eso no he venido a sus seminarios y me da una pena venir ahora al seminario suyo porque es una contradicción tal a lo que está publicado en el registro oficial le digo primero que el registro oficial está leyendo ¿sí? me dice ¿por qué? porque lo que usted está leyendo es el reglamento ¿sí? y la ley da este procedimiento artículo 36 literal E de la ley orgánica del régimen tributario interno me dijo pero el reglamento establece tal cosa le digo ¿y qué establece? porque le juro que yo ni había leído el reglamento o sea para no confundirme le sé decir no leamos el reglamento en el ejemplo el servicio de rentas internas y quien hace el reglamento el señor presidente de la república porque digo el SRI está hecha las diapositivas del servicio de rentas internas y están colgadas en la página web del SRI ya el procedimiento dice 380 mil dólares de dividendos más 120 mil dólares que es el impuesto que pagó la empresa le consideran como un ingreso total de ingresos 500 mil dólares impuesto a pagar sobre los 500 mil 160 mil a ver repíteme ¿qué consideraron como ingresos? los 120 mil que pagó la compañía que es un crédito tributario pero usted por Dios usted me entiende porque yo siempre digo es la ventaja de conversar con usted usted es ingeniero comercial y usted si sabe contabilidad usted no se va a dejar engañar a ver a ver si me dijo que es crédito tributario es distinto si el crédito tributario es el ingreso hay en este tiempo inversionistas empresarios que están pagando impuestos sobre el crédito tributario así es cuando yo les calculo el impuesto según lo que estaba en mi formato es otra palabra para ponerlo más criollamente están pagando impuestos sobre un impuesto que pagaron así es impuesto sobre impuesto cuando la ley le dice es impuesto es crédito tributario no es ingreso terrible hay mucho por preguntarle a Carlos Galero 260 mil de impuesto se descuenta los 120 mil dólares nos pregunta nuestro amigo oyente Oliver Pizarro buen día yo no he declarado un año impuesto ¿cuánto tendré que pagar en multa? bueno depende ahí si del valor del monto se calcula el 3% del impuesto causado de multa y no declarado y no declarado causado ojo la multa si usted tiene un impuesto y esto es espantoso lo que me pasó un día había un contribuyente que tenía un impuesto causado de 40 mil dólares retenciones en la fuente que le habían efectuado 39 mil 900 dólares impuesto por pagar 100 dólares la multa se calcula sobre el impuesto causado de los 40 mil dólares no sobre el ingreso el 3% el 3% por cada mes o fracción del mes seguramente van a quedar muchas inquietudes sobre los 100 dólares muchas inquietudes el tiempo se nos acabó los amigos oyentes ¿cuál es el siguiente seminario y que se animen a asistir? bueno ahorita mismo a las 9 de la mañana o sea ya mismo comenzamos un curso acá en Guayaquil si y comenzamos simultáneamente otro en Machala ¿en dónde? acá en Guayaquil el Hotel Hampton Inn esta vez estuvo lleno el Bunkers así que vamos al Hampton ya de 9 de la mañana a 5 de la tarde son dos días consecutivos extra de ver esto de temas de declaraciones anticipos cierres contables en base al Hampton Inn en el 9 de octubre 9 de octubre y vaquerizo moreno donde era el boulevard donde era el boulevard donde era el boulevard el hotel boulevard ya ahí a las 9 de la mañana ¿cuánto cuenta el curso de una vez para compartirlo? los dos días 250 dólares más IVA los dos días incluye la materia almuerzos materiales pregui almuerzo desayuno material y alguien dijo ayer en Ambato decía lo siguiente le juro que su curso me parecía caro pero más caro ha sido vivir en la ignorancia claro y pagando impuestos que no corresponden porque no hemos hablado de los escudos fiscales que hay muchísimos que no significa evadir impuestos gracias Carlos te deseo éxito y ojalá que en Guayaquil sigan asistiendo a los seminarios esperemos ojalá que ojalá la gente pierda el miedo y no el respeto al servicio ojalá que Carlos Marca Rasco sea amigo de todos los ecuatorianos y no considerarlo el día sábado que estaba en Cuenca había unos participantes que decía es que es distinto oírle el discurso que él daba como profesor acá en Cuenca decía que los impuestos son regresivos y que por ejemplo el IVA debía bajarse del 12 al 10% pero cuando él era catedrático cuando él era catedrático así pasa así pasa ahora que está en el poder dice que sabe qué que deben contribuir pagando más impuestos para cubrir el incremento de sueldos a la policía y al ejército bueno no solo en materia de impuestos hay algunos que también eran antes quejosos y ahora son los que provocan la queja muchas gracias Carlos por haber estado con nosotros muy amable buenos días vamos al corte comercial y volvamos a hablar del deporte qué rico disfrutar de la paz del mar la arena las vols